Bienvenidos a Trabajo en Acción con el Ministerio de Trabajo. El día de hoy hablaremos sobre las inasistencias y tardanzas. Se considera inasistencia cuando el trabajador no asiste a elaborar uno o más días de su jornada ordinaria. Puede ser justificada o injustificada, dependiendo del hecho de que el trabajador explique y sobre todo demuestre a su empleador la razón o el motivo de la inasistencia y lo convenza. Debemos tener presente que el empleador puede descontar el valor del salario por los días que no se asistió a elaborar. Por su parte, la tardanza es la impuntualidad del trabajador de la hora de ingreso o de inicio de las labores o reinicio de estas. El empleador descontará de la remuneración del trabajador la parte proporcional a la tardanza o inasistencia. También afectará la remuneración por el día de descanso semanal y feriado no laborable que se cruce en la semana donde se presentó la inasistencia. Debemos tener presente que el empleador tiene la facultad de sancionar al trabajador por la inasistencia o la tardanza, además de realizar el descuento. Es preciso señalar que el incumplimiento de la jornada de trabajo puede desencadenar para el trabajador el riesgo de perder justificadamente su empleo. Es así que en caso de inasistencia se configura la falta grave cuando el trabajador inasiste de manera injustificada, cuando menos 5 días en un periodo de 30 días calendarios o más de 15 días en un periodo de 180 días calendario, hayan sido o no sancionadas disciplinariamente en cada caso. Asimismo, es falta grave el abandono de trabajo por más de 3 días consecutivos. En cuanto a la tardanza, también puede sustentar el despido válido cuando son reiteradas y acusadas por el empleador, siempre que se haya impuesto sanciones sucesivas de amonestaciones escritas y suspensiones. De no existir estas sanciones menores, no podrá despedirse válidamente al trabajador. Si se configuran las faltas graves antes mencionadas, estamos ante una causa justa de despido, por lo que el empleador procederá con enviar al trabajador la carta que imputa las faltas cometidas, dándole un plazo razonable no menor de 6 días naturales, para que se pueda defender por escrito de los cargos que se le formulan. Transcurrido el plazo señalado, se procederá con enviar la carta de despido indicando la fecha del término de la relación laboral. Si tienes alguna duda, llama al 0800 16872, la línea gratuita del Ministerio de Trabajo o visítanos a www.trabajo.gov.pe. Recuerda que siempre tendrás al Ministerio de Trabajo para defender tus derechos laborales. Hasta la próxima.